¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¡Hola compañero! ¡Ponemos el mundo a cabraletas! ¡Toma! ¡Esperate, espérate que no le he dado! ¡Toma, cabezazo! ¡Bienvenidos, gente! ¡A un nuevo episodio de God Simulator! ¡Aquí estamos con nuestra cabrita de nuevo, gente! ¡Uy, vamos a completar casi! ¡Venga, briga! ¡Vamos a completar casi todo el juego porque solo tengo pendientes! ¡Mirad, voy a comprarme las skins que me faltan! ¡Y no me falta casi nada! ¡En el cuerpo me falta solo un trajecito que creo que sé dónde está! ¡Y en la cabeza me falta solo un dispositivo extraño que creo que sé dónde está! ¡Ah! Así que vamos a ir ahora mismo a por ellos y yo creo que ya vamos a enfrentar al jefe final en próximos episodios, gente. ¡Esto ya se acabó! ¡Es que ya no hay nada más que hacer! ¡Ya no tenemos nada más que hacer! ¡A ver qué skins me faltan por aquí de mi cabrita! ¡Creo que me falta la skin! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cabra fundida de lava! ¡Dios mío, qué bonita! ¡Vamos a ir con la cabra de lava a conseguir nuestra primera cosa y después cambiamos la skin y vamos a por la segunda cosita que tenemos oculta! ¡Hola, señor! ¡Cámara lenta mortal! ¡Toma! ¡Ah! ¡Salto en el aire! ¡Golpe en el aire! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Esto en cámara lenta! ¡Esto en cámara lenta, gente! ¡Es absolutamente espectacular! ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! Es que para un desafío tengo que ponerlo en cámara lenta, gente. Así que hoy vamos a practicar con la cámara lenta. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Necesito un cochecito! Espérate, no necesito cochecitos y ya con mi última adquisición tengo poderes de superhéroe. ¿Dónde está mi casco? ¡Aquí! El casco de temerario con mi cabra de fuego. ¡Oh, señor! ¡Apártese! ¡Golpe en la jeta! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! Y ahora me voy tirándome pedillos. A ver, ¿no era por aquí? Creo que era por aquí. Creo que era por aquí esto. ¿Es posible que fuese aquí la cosa? No, no lo sé. Creo que estaba por aquí, gente. El último secreto. Por aquí no puedo entrar. ¡Dictase! ¡Mira cómo bajan las acciones! ¡Toma, señora! ¡Golpe en cámara lenta! A ver, estaba por ahí, creo. La última adquisición que tengo. ¡Mira, mira! ¡La veo, la veo, la veo! Está aquí, como en una especie de almacén extraño. Y por lo visto... ¿Eso te parece como una especie de lugar de arquitectura? ¡Sí! Planificación y arquitectura. Y aquí tienen planeada toda la ciudad. ¡Y aquí está! ¡El metro arquitecta! Y me dan un desafío nuevo que mide algo que mida 100 metros. Usa F cerca de algo para medirlo. ¿Eh? ¡Oh, mira! ¡Mide! ¡Oh, yo, yo! ¡Ah, vale, vale, vale! La distancia. Mide la distancia entre yo y la cosa. ¡No! ¡Qué guay! ¡Mira! Se lo pongo en el culito. ¡Ah! Y va aumentando, aumentando, aumentando. 20 metros. ¡Ole! Y cuando viene el metro y se cierra, me pega un castañazo en la cara y me tira para atrás. Espera, no. Eso sí está muy lejos. A ver, un momento. Y tenemos que hacer que esto mida 100 metros. ¡Mira! ¡Oye! A ver, y si yo se lo pongo en coche, gente, si se lo pongo en coche, el coche se aleja solo y ya que mide los 100 metros, ¿no? Y completamos el desafío, el desafío oculto que tenía. ¡Venga, cochecito! ¡Vete! ¡Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante! ¡70 metros! ¡85! ¡90! ¡97! ¡10! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ay! Se ha buqueado. Se ha buqueado y se ha cortado. ¡Señor! ¡Voy a medirle! ¡10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! A ver qué pasa si tiro para atrás la cinta a los 50 metros o casi los 100 metros. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Se ha enganchado otro, tío! ¿Qué le dices? ¡Se me ha roto! ¡Eh! ¡Esto no funciona! Espera, voy a tirar a los 50 metros. A los 50 metros tiro. Me va a pegar un estacazo en la cabeza el metro que ya verás. ¡Ah! ¡Toma, castallazo! ¡Dios mío! ¡Vale, gente! Pues este era otro de los nuevos secretos. La cinta métrica. Una de las cositas que nos faltaban. Ahora vamos a cambiar de skin y vamos a ir a por la siguiente cosita. Un momento. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Queréis que os mida? A ver, os mido, os mido. Espérate un momento. A ti te mide 0,2. 0,2 te mide. ¡Toma! ¡Guarro! No me hagan medirte esas cosas. Ahora vamos a cambiar a la siguiente skin, gente. Otra de las que me faltan por comprar es el rinoceronte Arnold. El rinoceronte Terminator. Recién llegado de Goat Simulator 4. Un rinoceronte gigante de metal puro para arrasar con absolutamente todo. A ver, vamos a quitarnos esto de la cabeza y vamos a ir a por nuestra siguiente skin. Arrasando con todos los humanos que haya por en medio. ¡Toma! ¡Ambulancia! ¡Déjame! ¿Vas a salvar a la gente? ¡No! ¡Te vas a tomar por seco! ¡Soy un rinoceronte de hierro, coche! ¡Quítate de mi camino! ¡Quítate de mi camino! ¡Te digo que te quites! ¡Que te quites! ¡Cartero! ¡Cuidado! Lo siento. Lo siento. Contra ti no tenía nada. ¡Ay! Creo que la siguiente skin está por ahí arriba. Gente, un momento. Vamos a seguir comprando cositas. A ver, en la cabeza todavía tengo un montón de cosas por comprar. Vamos a irlas agotando todas. Me voy a comprar, me voy a comprar. ¡Uh! ¡Este pelazo para mi rinoceronte de hierro! ¿Qué? Mira qué guapo, Dios mío. Es hermoso, precioso, maravilloso. ¡Señora! ¡Toma! Soy un rinoceronte de hierro, pero tengo estilo. A ver, creo que hay que ir por aquí, gente. Hay que ir por aquí. ¡Aparta! ¡Bicho! Creo que la siguiente cosita nueva está por aquí. ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Señora! Por favor, que soy un rinoceronte que quiere ir a un concierto. Mira a esta señora bailando. ¡Toma! 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 ¡Apartad de mi camino, por favor! Creo que la siguiente cosita, el siguiente premio lo tenemos accediendo al gran concierto. ¡Policía! ¡Deja el paso! ¡Oh! ¡Estampida! ¡Yumanji! ¡Yumanji en el concierto! ¡Madre mía! ¿Os imagináis que alguna vez se escapó un rinoceronte en un concierto y empieza a arrasar con toda la gente? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Y la música aquí! ¡Toma! ¡Venga! ¡Pa' tu casa! ¡La batería! ¡Los altavoces y todo! ¡Todo el mundo fuera! ¡El rinoceronte ha dicho que se acabó la fiesta! ¡Y el premio, gente! ¡Estaba aquí escondido! ¡En el concierto! ¡Es simplemente una camiseta! ¡Camiseta de Tour Mundial de Aluminia se llama! ¡O Almunia o Alminia! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Y ahora para irme me tiro por aquí! ¡Rinoceronte de hierro salto mortal! ¡Ay! ¡Me he roto! ¡Perfectísimo, gente! ¡Maravilloso! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Mira la gente aquí bailando yoga! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Que quiero golpear un poquito de carrerilla para arrasar a todos! ¡Bicho! ¡Toma! ¡Toma, pringos! ¡Deja de bailar! ¡Delante de un rinoceronte de hierro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Te hago un mortal hacia adelante! ¡Opa! ¡Venga, gente! ¡Vamos al siguiente desafío! Tenemos que ir a otra parte de la ciudad Porque hay que completar el desafío imposible Para el siguiente desafío ¡Vamos a comprar la última skin del juego! ¡Que es el pollobo! ¡Un skin de chocobo para nuestra avestruz! ¡Parece un pollo y sabe a pollo! ¡Igual es un pollo! ¡Mira qué chulo! A ver, pongo esta cámara lenta Y le doy al tío ¡Una patada en los huevillos! ¡Que lo dejo tieso! ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Oye! ¡Qué guapa está mi avestruz con esa peluca! ¿Qué? ¿Y lo guapa que está mi avestruz? ¿Qué, tío? ¿Está hermosa? ¡Pelazo generoso! ¡Vamos a comprar más cositas! ¡Uh! ¿Y esto qué es? ¡Reina del balneario! ¡Con los pepinos ahí puestos en la cara! ¡Señor! ¡Deje de tirar las maletas! ¡Golpe bordado! ¡Estále en la espalda en cámara lenta! ¡Y me lo cargo! ¡Qué bonita la skin de Chocobo! ¡Ay! Me comí un plátano y me he caído ¡Qué preciosidad, tío! Ya no nos falta nada, gente No nos falta apenas nada, ¿eh? Me falta por comprar este trajecito de la Bella Durmiente Es que con la skin creo que no se le puede poner Vamos a poner un segundo la cabra Mira qué guapa está la cabra Sí, por Dios ¡Reina del balneario! A ver, la Bella Durmiente El trajecito este ¡Meona! Mamá, ¿me das un vaso de agua? Esto es un pijama Y esto es un chándal Siempre con deportividad Esto es un vestido de diva Mira qué guapa Mujeres, pero no desesperadas Y este es el traje del sargento estadounidense El protector de los refrescos Y del pollo frito Madre mía, qué bonita, por Dios Qué bonita la cabra con el traje del Capitán América Y, bueno, claro, esto hace juego con la cabeza del Capitán América que tenemos por aquí No, mira, mira, mira Máscara de... Ah, no, esta no es Máscara de justa No, hay otra del Capitán América por aquí Aquí está Máscara del sargento estadounidense ¿Qué tiene de especial esta máscara? Nada, pero viene de Brooklyn Y esto sería como una especie de skin de cabra superhéroe Capitán América, ¿no? Y a cámara lenta Arrasa con los malvados ¡Toma! ¡Duble kill! Muy buena, mi cabreta ¡Qué bien lo haces, hueca! Mira cómo suena todo a cámara lenta Esto es maravilloso A ver, ¿qué más trajecitos tenemos? Porque ya los voy a comprar todos, ¿eh? Un bolsito Comprado en el extranjero Parece auténtico ¡Oh, una pesa! ¿Pero qué hace? ¿Pero tú haces pesas, colega? No, la verdad Esto es un traje de bebé A gugu tata pone Casco de bici Protégete la cabeza Lo pagarás con certeza ¡Oh! Por cierto Hay una misión Un desafío En el cual tengo que aguantar 30 segundos encima de una bici Ahora mismo lo haremos ¿Eh? Me tienes hasta el cono Perdón, hasta el gorro Es un cono en la cabeza, tío Ganadero busca cabra ¡Mov! ¡Ah! Tengo tierras De verdad Las personas que hayan traducido este juego Es que son maravillosos, tío ¡Qué bueno! Es un sombrero ahí de De gente buena del campo Gorra de béisbol Como un estadounidense auténtico Bueno, esto es normalito Un gorro de fiesta ¿Quién quiere fiesta? Un gorro invernal Comodidad para tus camaradas ¡Oh! Este es roso De la madre patria Y este ¡Uh! Baguette Escancote Un sombrero francés Una boina Y este es un sombrero Cloché La mujer Por la que mataría ¡Oh! Vale Un sombrero de caballero Estas son cositas normales Casco de moto Seguridad ante todo Pero que mole Mira que bonito, ¿eh? Y suena un sonido de moto Ahí cuando te lo compras Sombrero de safari ¿Eh? Mira esos bípedos Qué cara de tontos tienen Eso es lo que dicen los leones Cuando ven a la gente Con estos sombreros ¡Gorra de hélice! Pobre chaval Queriendo volar Oye, yo quiero una gorrita de estas Pero que funcione Vigilante de la playa También Unas orejeras Que tienen poderes Pasiva Contiene sonido ¿Cómo? A ver Ah Ah El juego Se ha puesto Casi en silencio El juego se ha puesto Casi en silencio Se oye levemente Si yo le pego un golpe Suena muchísimo Más bajito Con las orejeras De la cabra Maravilloso También, tío Qué bueno Y aquí Colmena de donna Peinado de jefa donna Este es La máscara De la mujer Terminator No, su peinado Este es El traje ¡Hola! La careta de Dovakin Tío El casco de Dovakin Y este Gorrito oficial De Goat Simulator Precio Recomendado De 49,99 Madre que locos ¡Qué caro! Pero es una cabrita Mira que adorable Por Dios La cabrita de gorro Oye Si existiera ese gorro Realmente Yo me lo compro ¿Qué más cosas nos faltan? Nos faltan Cuernos Aquí Cuernos puntiagudos Seriedad por delante Dolor por detrás Cuernos de princesa Ayúdame Obi-Wan Cabrori Eres mi única esperanza Como la princesa Leia Cuernos de seguridad Muy seguro Con dos pelotas de tenis Para no pinchar a nadie Cuernos distinguidos No dejes que nadie te diga Dónde va el bigote Es un bigotito Es como una especie de bigote Pero son cuernos ¿No? A ver Me voy a quitar esto de la cabra Porque si no No veo ni torta Pero miradlo De cositas nuevas Que hemos A ver Y si esto me lo pongo ¿Puedo gritar como un dobo aquí? No Qué pena Qué pena tío No tiene superpoderes Aquí también tenemos unos cuernos largos Muy trabajosos Estos son cuernos de toro Recortaditos Eficad Eficad a corto alcance Dos cartuchos por disparo Retorcidos Los cuernos con velas Y los cuernos reales No Y faltan los ecocuernos Cultivados de forma sostenible Con ramitas de cerezo en la cabeza Mira Y tiene pajaritos Y palomas a posadas Qué bonito Qué preciosidad Golpe con mis nuevos cuernos Acá Para lenta Golpe mortal Tú no huyas Maldito Golpe letal Ahí le pegan mis palomas Le pegan las palomas Que tengo a posadas Ahí en la cabeza Y yo creo Gente que no tengo Nada 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 Ay Me han pegado una patada Sinvergüenzas Locos Psicópatas Yo creo Que lo hemos comprado Absolutamente todo Las skins Todas compradas La cabeza Creo que está Todo comprado Mira Y aquí están las cositas De las anteriores versiones La cabeza del delfín La cabeza de cabra La cabeza del camello La cabeza del flamenco Ay Dios Y la cabeza de la cabra espacial Tío Qué bonito Y esta es La cabra maldita Y yo creo Me faltan los zapatos Me faltan los zapatos Unos crocs Como los zapatos Pero feos ¡Hala! Vaya gasto de dinero Me ponen ahí Que he ganado un logrito Chanclas En marcha Un mundo libre De impuestos Con estilo Botas de campo ¡Opa! Yo me hace un corra ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío De verdad Esto es maravilloso Esto Jue Vaya referencia Vaya referencia Antigua Alguien ha hablado De hincar la rodilla Unos patines de hielo A ver si me muevo Funcionarán bien ¡Wa! ¡Wa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me he caído Me he caído Cuidado Cuidado No, no Parece que no va Deslizándose Como una princesa A ver ¡Cuidado! Me está atropellando Un coche Esto que son Zuecos de madera ¡Exo en med En din Que haunt en sol! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Que me está dando esto ¡Uah! Me está dando calambre Vale Parece que los zuecos De madera Tampoco me sirven Para bailar Ni nada Por el estilo Vale Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué más tenemos Por aquí? Creo que lo voy a comprar Todo ya Gente Las aletas Las aletas Ayudan a las personas A moverse por el agua Qué pena que no sean Que no seas persona ¡Ay, Dios! Cubos de pintura A ver ¿Esto hace algo? ¿Puedo manchar? ¡Ah! ¡Ah! Creo que cuando doy un golpe Salen pequeños pétalos De mi cabeza ¡Mira! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Uah! Pero no dejo gotitas de pintura Tampoco a mi paso ¡Oh! ¡Qué pena! Esto que son Pezuñas frescas La cabra más fresca del barrio Tampoco se desliza ¿No? Con unos cubitos de hielo Ahí en las patitas ¡Toma! Parece que no funciona Y por último Y cómo no Unos zapatos de payaso Los favoritos de fofó ¡Oh! A ver Estos tampoco suenan Había unos payasos Había unos zapatos Que sí sonaban ¡Oh! ¡Golpe mortal! ¡A cámara lenta! Con mis nuevos zapatos De payaso ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Ay! Ahora gente Una vez Lo tenemos Todo, todo, todo Absolutamente todo Yo creo que tengo ya Todos los cuernos Todos los pelajes Todas las skins Todas O casi, casi Que todas las misiones Solo nos falta Una cosa que es Ir al castillo Y enfrentar Al todopoderoso Jefe final Que no sabemos ¿Quién será? Así que En el siguiente episodio Se viene el final No sé si eso durará mucho A lo mejor lo tengo que dividir En dos episodios, gente Pero Iremos ya mismo Lo primero Pero antes, gente Tengo que ir a un lugar Tengo que ir a un lugar Porque Me falta alguna misióncita Por hacer Necesito Un lugar Para saltar Creo Que ahí hay un truco Que no sé Cómo narices se hace Que es Hace el legendario truco De Twistic Maggot O algo así Pone Voy a ir Siendo la persona Más fuerte del mundo O O qué narices No sé No sé Qué skin llevar Gente Voy a llevar Unas manos Humanas Y Esos maravillosos Cuernos De Cerezas en flor Con pájaros Ahí aposaos Necesito Saltar Muy alto Porque creo Que para hacer La misión Esa Hay que Hay que Hacer como 5, 6, 7, 8, 9 o 10 mortales En el aire No lo sé Necesito El castillo inflable A ver si somos capaces De conseguirlo Gente A ver señora Apártese Y también he visto Que es más recomendable Hacerlo a cámara lenta Hay que saltar Muy 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 alto Y con mi traje De cabra Forzuda Lo haré Sin problema Lo ponemos El mundo A cámara lenta Y venga Un mortal Wow Dos mortales Wow Mira que bonito El globo Ahí detrás Tres mortales Wow Cuatro mortales Cinco mortales Ay Seis mortales Pero es que no sé Si había que hacerlo Hacia adelante O hacia atrás Ay Me mataba No sé Cómo hacer La técnica Esa tío El legendario Truco Del twisty Madcoat Este No sé si habrá Que hacer Diez Mortales Dale Para atrás Doble Mortal Hacia atrás Mortal Hacia atrás Por tres Por cuatro Por cinco Y ahora te los hago Para adelante Venga Para donde quieras Mortal Hacia adelante Mortal Doble Mortal Triple Mortal Ay Me mata No sé Cómo hacer La técnica Esa mortal De las narices Tío A ver gente Creo que el mortal Hay que hacerlo De forma diferente Hay que hacer Una especie De mortal En 360 grados En otra dirección Hay que hacer La mega técnica Definitiva Tal que así Creo Creo Ay Mortal Mortal 360 Así Así Hay que ir Hay que ir Así Mortal 720 Mortal 360 Por tres Mortal 360 Por cuatro Mortal 360 Por cinco Y esa es La técnica Legendaria De la cabra Musculosa El legendario Truco De twisty Max Madgoat O algo así Se llama Y me maté Gente Dios mío Con esa técnica Ya tenemos Preparados Listos Casi Todas las misiones Del juego Tío Que me falta Si es que no me falta nada Lo tenemos casi al 100% Hace un espantapájaro Baile Elimina objetos Da un paseo Por un carrito Hace que el bombero Apague un policía Monta en bici 30 segundos Y aquí Falta nada Entrega una pizza A un pizzero Es que no nos falta nada Está el juego Prácticamente Completado Al 100% Solo falta La gran misión Final Así que gente Dejad 800 millones De likes Si la queréis Ya mismo Vamos a terminar Con nuestra Maravillosa Cosa Cosa Chocobo Mira que bonita Mira que bonita La vestruz Dios mío Danza de apanamiento Ay Dios mío Pero bueno Gente En el siguiente episodio O en los siguientes episodios Enfrentaremos al jefe final Veremos quién es Y veremos lo que pasa No queda nada Gente Así que si lo queréis Ver ya mismo 800.000 trillones De likes Y os lo traeré Sin ningún problema Gente Pero nada más Hasta aquí El nuevo episodio Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias Gracias a todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!